Yo soy como secretario aquí en la mesa directiva. Hoy tuvimos la plática aquí de la maestra Yuridia Verdugo. Entonces siempre el fin de la canacinta es traer la preparación para nuestros empresarios, para que siempre cuenten con un punto de referencia y que sepan cómo ir mejorando y creciendo sus negocios. Entonces, pues hoy le tocó aquí a la maestra Yuridia Verdugo hablar sobre lo que es incubar una idea y llevarla a cabo. Maestra, ella es maestra de aquí, tiene maestría en administración, especialista en finanzas, tiene 20 años más ejerciendo la profesión en el área contable, gerente de plaza de FIMES en el HSBC, es experta aquí en el desarrollo de proyectos y es docente desde el 96 en el TEC y tiene un diplomado de riesgos crediticios. Entonces, adelante maestra para que se dé una reseña. Sí, buenos días. Pues básicamente la tónica de la plática fue enfocada a cómo realizar una idea de negocios. No simplemente generar y soñar y soñar, sino cómo llevarla a cabo, cómo discernir entre una idea buena, una idea mala y cómo esa idea puede ser comprada por otros y ser rentable. Básicamente es, lo que yo les explicaba, es enfocarse en los sectores estratégicos que están prioritarios en el Estado, a los que se están atendiendo, para que esa idea pueda ser apoyada, pueda ser utilizada, inclusive con recursos del gobierno federal. No solamente sea el esfuerzo de juntar el recurso del empresario o del que tenga la idea formalizando. Va atendiendo a eso y sobre todo, les decía yo, pues armarse de un buen equipo de trabajo, la palabra innovación, darle mucho enfoque y que el negocio siempre esté sentado en un proceso de mejora continua, de innovación constante y obviamente tener una cooperación constante con lo que es asesores, con lo que es inclusive con las cámaras, asesorarse, para eso es una de las funciones principales para que el negocio no crezca solo y no crezca, digamos así como un buen juanito. Que tenga el apoyo gremial para que pueda crecer correctamente y evitar esa curva fatal de los negocios. ¿Cuáles serían las bases principales? Las bases principales para eso es generar la idea, hacer como un focus group de ver si realmente la idea va a ser aceptada, incrementar el proceso, meterle el proceso de innovación y sobre todo desarrollar un plan de negocio. O sea, les decía yo, no puede formarse un negocio sin tener una base contra que se va a ir comparando, midiendo el avance. Si por ejemplo alguien aquí tiene un negocio, aquí en Cajeme, va a ver por ejemplo las posibilidades, qué es lo que más genera empleo, de ganas y todo, qué es lo que se da en la región, todo eso. ¿A qué prioridad es difícil para que los asesoraran? Sí, por ejemplo, en un primer instante pueden asesorarse mediante una cámara o hay asesores expertos también, inclusive las puede contactar la cámara, muchos somos afiliados a ellos, para que se puedan dirigir y ser apoyados y desde un principio ya cuenten con el apoyo principalmente. A lo que vamos es, principalmente enfocar el negocio en el sector estratégico que se anda buscando, inclusive la cámara me puede acercar con las universidades y decirles, ¿sabes qué? Pues ahí tienes el negocio, se acerca y se puede ir creciendo. Un negocio, les decía yo, no puede crecer con la voz o la operativa de una sola persona, tiene que existir un operativo y una estrategia al menos. O sea, un negocio para poder crecer exitosamente ocupa hacerlo en equipo. ¿De cuánto sería ese equipo? ¿Los dos o tres personas? Puede ser, sí. Por lo pronto tiene que ser del mínimo dos personas el equipo. Una sola persona pues se va con la veada con sus sueños, ¿no? Y hace números muy enegres y ahí corre mucho riesgo de fracasar. Yo les decía, el emprendedor debe tener mente abierta a escuchar todas las sugerencias de mejora que le puedan llegar. ¿Ya otra vez empezamos con uno? Sí. Así es. Y aquí por ejemplo en el valle, ¿qué negocios serían más factiles para hacerlo? Sí, aquí principalmente pues nos vamos enfocando a lo que es el sector estratégico y está mucho lo de la industria de lo espacial, está el metal mecánica que puede ser, surgir por ejemplo a través de los parques industriales o microempresarios que ya tienen su negocio de metal mecánica, empujar todo eso en la parte de tecnología, ¿no? Es lo que principalmente está para darle la vuelta y dejar de ser realmente un municipio totalmente agrícola, sino poder ser un sector agroindustrial. Lo que hace falta aquí en la región, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Muy bien.